El camino a Cristo. Capítulo 5. La consagración. La promesa de Dios es, me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Debemos dar a Dios todo el corazón, o no se realizará el cambio que se ha de efectuar en nosotros por el cual hemos de ser transformados conforme a la semejanza divina. Por naturaleza estamos enemistados con Dios, el Espíritu Santo describe nuestra condición en palabras como estas. Muertos en las transgresiones y los pecados. La cabeza toda está ya enferma. El corazón todo desfallecido. No queda ya en él cosa sana. Nos sujetan firmemente los lazos de Satanás, por el cual hemos sido apresados para hacer su voluntad. Dios quiere sanarnos y libertarnos. Pero como esto exige una transformación completa y la renovación de toda nuestra naturaleza, debemos entregarnos a él completamente. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. El rendirse a sí mismo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha. Mas para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse antes a Dios. El gobierno de Dios no se funda en una sumisión ciega ni en una reglamentación irracional como Satanás quiere hacerlo aparecer. Al contrario, apela al entendimiento y a la conciencia. Venid, pues, y argullamos juntos. Es la invitación del Creador a los seres que formó. Dios no fuerza la voluntad de sus criaturas. No puede aceptar un homenaje que no le sea otorgado voluntaria e inteligentemente. Una mera sumisión forzada impediría todo desarrollo real del entendimiento y del carácter. Haría del hombre un simple autómata. Tal no es el designio del Creador. Él desea que el hombre, que es la obra maestra de su poder Creador, alcance el más alto desarrollo posible. Nos presenta la gloriosa altura a la cual quiere elevarnos mediante su gracia. Nos invita a entregarnos a Él para que pueda cumplir su voluntad en nosotros. A nosotros nos toca decidir si queremos ser libres de la esclavitud del pecado para compartir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Al consagrarnos a Dios, debemos necesariamente abandonar todo aquello que nos separaría de Él. Por esto dice el Salvador, así pues, cada uno de vosotros que no renuncia a todo cuanto posee, no puede ser mi discípulo. Debemos renunciar a todo lo que aleje de Dios nuestro corazón. Las riquezas son el ídolo de muchos. El amor al dinero y el deseo de acumular fortunas constituyen la cadena de oro que los tiene sujetos a Satanás. Otros adoran la reputación y los honores del mundo. Una vida de comodidad egoísta, libre de responsabilidad, es el ídolo de otros. Pero estos lazos de servidumbre deben romperse. No podemos consagrar una parte de nuestro corazón al Señor y la otra al mundo. No somos hijos de Dios a menos que lo seamos enteramente. Hay quienes profesan servir a Dios a la vez que confían en sus propios esfuerzos para obedecer su ley, desarrollar un carácter recto y asegurarse la salvación. Sus corazones no son movidos por algún sentimiento profundo del amor de Cristo, sino que procuran cumplir los deberes de la vida cristiana como algo que Dios les exige para ganar el cielo. Una religión tal no tiene valor alguno. Cuando Cristo mora en el corazón, el alma rebosa de tal manera de su amor y del gozo de su comunión, que se aferra a él y contemplándole se olvida de sí misma. El amor a Cristo es el móvil de sus acciones. Los que sienten el amor constreñidor de Dios no preguntan cuánto es lo menos que pueden darle para satisfacer lo que requiere. No preguntan cuál es la norma más baja que acepta, sino que aspiran a una vida de completa conformidad con la voluntad de su Redentor. Con ardiente deseo lo entregan todo y manifiestan un interés proporcional al valor del objeto que procuran. El profesar que se pertenece a Cristo sin sentir ese amor profundo es mera charla, árido formalismo, gravosa y vil tarea. ¿Creéis que es un sacrificio demasiado grande darlo todo a Cristo? Preguntaos, ¿qué dio Cristo por mí? El Hijo de Dios lo dio todo para redimirnos, vida, amor y sufrimientos. Es posible que nosotros, seres indignos de tan grande amor, ¿rehusemos entregarle nuestro corazón? Cada momento de nuestra vida hemos compartido las bendiciones de su gracia y por esta misma razón no podemos comprender plenamente las profundidades de la ignorancia y la miseria de que hemos sido salvados. ¿Es posible que veamos a Aquel a quien traspasaron nuestros pecados y continuemos sin embargo menospreciando todo su amor y sacrificio? ¿Viendo la humillación infinita del Señor de gloria, murmuraremos porque no podemos entrar en la vida sino a costa de conflictos y humillación propia? Muchos corazones orgullosos preguntan, ¿por qué necesitamos arrepentirnos y humillarnos antes de poder tener la seguridad de que somos aceptos por Dios? Mirad a Cristo, en Él no había pecado alguno, y lo que es más, era el Príncipe del Cielo. Y sin embargo, por causa del hombre, se hizo pecado. Con los transgresores fue contado. Y Él mismo llevó el pecado de muchos, y por los transgresores intercedió. ¿Y qué abandonamos cuando lo damos todo? Un corazón manchado de pecado, para que el Señor Jesús lo purifique y lo limpie con su propia sangre, para que lo salve con su incomparable amor. Y sin embargo, los hombres hayan difícil renunciar a todo. Me avergüenzo de oírlo decir y describirlo. Dios no nos pide que renunciemos a cosa alguna cuya retención contribuiría a nuestro mayor provecho. En todo lo que hace, tiene presente el bienestar de sus hijos. Ojalá que todos aquellos que no han decidido seguir a Cristo, pudieran comprender que Él tiene algo muchísimo mejor que ofrecerles, que cuanto están buscando por sí mismos. El hombre inflige el mayor perjuicio e injusticia a su propia alma, cuando piensa y obra de un modo contrario a la voluntad de Dios. Ningún gozo real puede haber en la senda prohibida por aquel que conoce lo que es mejor y proyecta el bien de sus criaturas. La senda de la transgresión es el camino de la miseria y la destrucción. Es un error dar cabida al pensamiento de que Dios se complace en ver sufrir a sus hijos. Todo el cielo está interesado en la felicidad del hombre. Nuestro Padre celestial no cierra las avenidas del gozo a ninguna de sus criaturas. Los requerimientos de Dios nos invitan a rehuir todos los placeres que traen consigo sufrimiento y contratiempos, que nos cierran la puerta de la felicidad y del cielo. El Redentor del mundo acepta a los hombres tales como son, con todas sus necesidades, imperfecciones y debilidades. Y no solamente los limpiará de pecado y les concederá redención por su sangre, sino que satisfará el anhelo de todos los que consientan en llevar su yugo y su carga. Es su designio dar paz y descanso a todos los que acudan a él en busca del pan de vida. Solo nos pide que cumplamos los deberes que guíen nuestros pasos a las alturas de una felicidad que los desobedientes no pueden alcanzar. La vida verdadera y gozosa del alma consiste en que se forme en ella Cristo, esperanza de gloria. Muchos dicen, ¿cómo me entregaré a Dios? Deseáis hacer su voluntad, mas sois moralmente débiles, esclavos de la duda y dominados por los hábitos de vuestra vida de pecado. Vuestras promesas y resoluciones son tan frágiles como telarañas. No podéis gobernar vuestros pensamientos, impulsos y afectos. El conocimiento de vuestras promesas no cumplidas y de vuestros votos quebrantados debilita la confianza que tuvisteis en vuestra propia sinceridad y os induce a sentir que Dios no puede aceptaros. Mas no necesitáis desesperar. Lo que debéis entender es la verdadera fuerza de la voluntad. Esta es el poder gobernante en la naturaleza del hombre, la facultad de decidir o escoger. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios dio a los hombres el poder de elegir. A ellos les toca ejercerlo. No podéis cambiar vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos sus afectos a Dios, pero podéis escoger servirle. Podéis darle vuestra voluntad para que Él obre en vosotros tanto el querer como el hacer según su voluntad. De este modo, vuestra naturaleza entera estará bajo el dominio del Espíritu de Cristo, vuestros afectos se concentrarán en Él y vuestros pensamientos se pondrán en armonía con Él. Desear ser bondadosos y es rectísimo. Pero si no pasáis de esto, de nada os valdrá. Muchos se perderán esperando y deseando ser cristianos. No llegan al punto de dar su voluntad a Dios. No deciden ser cristianos ahora. Por medio del debido ejercicio de la voluntad, puede obrarse un cambio completo en vuestra vida. Al dar vuestra voluntad a Cristo, os unís con el poder que está sobre todo principado y potestad. Tendréis fuerza de lo alto para sosteneros firmes. Rindiendoos así constantemente a Dios, seréis fortalecidos para vivir una vida nueva, es a saber, la vida de la fe. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos!